De enero a noviembre del 2017, las remesas subieron 6.5% en comparación al mismo periodo del 2016. Esta madrugada se registró un sismo de 4.9 grados al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Este martes mejoró la calidad del aire en el Valle de México. En el mundo, en Irán, ya suman 20 de las personas fallecidas durante las protestas en contra del gobierno. Y en los deportes, Jurgen Damm se perderá al inicio del clausura 2018.